Apenas son todas gratuitas. Muy bien. Gratuito también va a ser nuestro placer de tomar este máster de asado comprimido en el día de hoy. Vuelvo a tomar contacto con la terraza, Claudio y Nacho. Hola Nachito. ¿Cómo estás Nacho? Muy bien, muy bien. Ahora estamos comunicados todos. Qué suerte. Ahí estamos, fantástico. Bueno, cuéntenos ahora de qué lavamos. Ahora vamos a ver Nacho, contanos vos que vamos a hacer una entrañita. Lo que tenemos acá son unas entrañas. Voy a hablar un poquito sobre la entraña primero. La entraña es un corte que hay dos por vaca. O sea, cada vez que ven dos entrañas ven literalmente una vaca. Por eso cuesta tanto conseguirla. Por eso cuesta tanto conseguirla. Y está pegada a las costillas. Si nosotros abriéramos nuestras costillas, estaría pegado ahí. Vamos a quitar esta membrana primero porque queremos sellar la carne. Queremos ese color, queremos ese sabor. ¿Está bien? Ok. Si abriéramos acá, está pegada a la costilla. Entonces lo que vamos a hacer es primero separar la entraña en la mitad. Y sacarle esta parte de acá arriba, que será medio centímetro, que es la que sostiene la membrana. Es muy común que la gente queriendo sacar la membrana la rompe toda. Tal vez alguna te pasó Nacho, no sé si haces eso. Sí, sí, claro que sí. Bueno, es porque está sostenido por esta parte de acá que no sé si se llevará en cámara, que es blanquita. Entonces lo que vamos a hacer es sacar esa parte de ahí para poder sacar la membrana mucho mejor. ¿Qué pasa si yo le dejo la membrana? Porque muchas veces se habla y se dice que la membrana también te da un plus de sabor a la carne. Mirá, yo sinceramente, digo Claudio, no coincido mucho con esa teoría. Mirá. Para mí el sabor está en el sellado de la carne, no de la membrana. Sellar la membrana es hervir la carne, básicamente. Si no hay color, no hay sabor. Esa es mi visión, básicamente. Si te gusta la membrana, si te gusta la crocancia de la membrana, está bien, es respetable. Pero yo sinceramente no vengo a coincidir con esa teoría. Yo siempre le saco la membrana porque quiero ese color, quiero ese sabor. Esa vaca era grandota, ¿eh? Esta es una membrana. Esa vaca. Mirá. Esa vaca. Mirá qué cacho es la membrana. Mirá. A ver, sí. Ahí están. Tenés las dos vaquitas distintas. ¿Qué diferencia hay? ¿Esta es una vaca más grande? Sí, es una vaca un poco más grande. Esta es una ternerita. Mirá, está entendiendo lo que es. Sí, divina. Y esta es un novillito. Igualmente recordemos que la carne que está tan cerca del hueso, algo que está pegado al hueso, y tan fino, está llena de sabor y obviamente es una carne bastante blanda. Es más sabroso que hay. Es muy sabroso. Entonces, como ven, le quitamos esta parte de acá arriba. Y ahora sí podemos sacar la membrana. Simplemente agarramos así. El tip que rescato hasta ahora es si no hay color, no hay sabor. Exactamente. Esa es una axioma para escribírselo en algún azulejo de la cocina. Exactamente. Si no hay color, no hay sabor. Y en inglés es más linda, no color, no flavor. Bueno. Le tiré ahí una gachita. Esa. A ver, a ver. Perfecto. Bueno, ahí ya teníamos que sacar las membranas. De los dos lados, ¿no? De los dos lados. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora que vamos a terminar acá. Estás usando los guantes que no le gustan a Marcela. ¿A Marcela no gustan los guantes? ¿Por qué no? Porque dicen que no, que son feo, negros. ¿Y qué color hay que usar la Marcela? Celeste o blanco. Ah, hay celeste. Hay celeste. Bueno, tenemos las entrañas sin membrana entonces. Sí. Acá tenemos lo que vamos a llamar hoy una teriyaki. Teriyaki, pueden comprar una teriyaki hecha o la pueden hacer ustedes. Hacer la teriyaki es mucho más complicado porque tiene una preparación bastante extensa. ¿Cómo la podemos resolver? Con soja y azúcar. Acá tenemos soja y azúcar, literalmente. Está rico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las entrañas acá adentro a marinar. Entonces nos van a quedar unas entrañas agridulces, unas entrañas teriyaki. Ahora, va a pasar algo muy particular a la hora de marinar la carne, en este caso entraña, adentro de algo que tiene salsa de soja. ¿Por qué? Porque la salsa de soja tiene la particularidad que activa el colágeno de la carne. Por ende, la vuelve más blanda. La soja, la leche, el ananá, por ejemplo, si procesas el ananá y pones carne a marinar en el ananá procesado, también la va a ablandar porque activan el colágeno de la carne. Vos marinás una entraña en salsa de soja y tiempo después no vas a poder creer lo blanda que queda. ¿Qué pasa con la sal? Bueno, es una gran pregunta. En el caso de hoy, que no la vamos a marinar por mucho tiempo, vamos a ponerle sal, obviamente, porque hay que darle ese toque. Ahora, si nosotros quisiéramos marinar esas entrañas por uno o dos días, por supuesto, la cantidad de sal que tiene la soja, que es prácticamente sal, Por eso te lo preguntaba. la va a dejar muy salada. Lo que yo recomiendo, en ese caso, es cortar un pequeño pedacito del corte y cocinarlo para probarlo y ver cómo quedó la sal y ahí agregarle un poquito de sal. Siempre un poco de sal va a haber que agregarle. Eso es importante. Cuando marino, Nacho, ¿hay algún material que sirva para tapar el bowl donde estoy marinando? Bueno, por supuesto, por usar papel de film para marinar. Es lo más, digamos, ponerse en el bowl. O sea, por eso, vamos de lo mejor a donde zafo, ponele. Mirá, en realidad, técnicamente, siempre que uno utiliza conservas o marinadas, está bueno utilizar vidrio, porque el plástico no tiene la capacidad de conservación que sí tiene el vidrio, que es mucho mejor. Más si vas a hacer una marinada mucho tiempo. Y esta marinada que estamos viendo ahora, queda mucho mejor si la utilizamos en frío. Las marinadas son siempre en frío porque es cuando más acción tiene, cuando está frío. O sea, en la heladera. Esto lo guardamos en la heladera. Esto lo vamos a guardar en la heladera, sí. Lo máximo que lo podemos guardar, ¿cuánto tiempo es? Mirá, un corte tan fino, la realidad es que en dos o tres días, se va a estar en la arena completamente negra, muy salada y con un sabor demasiado fuerte, que yo no lo recomendaría. O sea, que menos días, digamos. Por supuesto. Normalmente, yo las marino entre dos y tres horas. Ah, nada más que dos. Y un tip, si ya quieren llegar al siguiente nivel, es reducir un poco antes la marinada para darle como un espesor distinto y una concentración de sabor mayor. O, otro camino es marinarla, cocinarla y después reducir la marinada y tenerla como salsa. Chicos, chicos, Nacho y Claudio, cuando hablamos de reducir la marinada, ¿qué significa? Ponerla en la sartén. Eso es ponerla en la sartén y dejarla cocinar un rato, perdón, que me meta. No, no, por supuesto. Dejarla cocinar un rato, que vaya reduciendo y se va haciendo una salsa más espesa. Porque tiene un contenido de azúcar importante acá. Ok, pero ¿y esa cocción después no va a perjudicar la cocción final que la haremos en parrilla? No, no. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es la salsa, otra cosa es la parrilla. Por otro lado, cocinamos la carne y por otro lado, cocinamos la salsa. Claro, pero perdón, cuando hacemos reducir, tal vez me estoy confundiendo, cuando decimos reducimos la marinada, ¿es también con la carne, no? No, 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 solo la salsa. Ah, solamente la salsa. La salsa la tirás en una sartén y la dejas que vaya evaporando y se va reduciendo. Ahora entendí, ahora entendí. No, no, yo pensé que tirábamos todo en la reducción de la marinada. Claro. No me hablen en jeringoso, chicos, por favor. No, para nada. No me hablen en el idioma que conocen ustedes solos, ¿eh? Bueno, acá tenemos aceite, ¿no es cierto? Sí, aceite, aceite caliente. Y cebollita. Cebollita. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a saltear las cebollitas muy simple porque después acá, que tenemos unos matambres de vaca tiernizados, vamos a hacer unos matambres de vaca tiernizados con cebollita caramelizada y queso brin. ¡Qué rico! Es súper fácil, ¿eh? O sea, cebolla salteada, queso en fetas a la parrilla y terminó. ¿Salamos o no salamos? Vamos a salar, sí. Permiso. Acá tenemos sal parrillera. Aquí llegó salá, 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 el chocacó de salsa llegó, ya llegó. Yo le pongo mucha sal porque, Nacho, ¿sabés qué? Me mata si le pongo mucha sal, ¿eh? Mucha sal no. No. Una cosa importante sobre la sal parrillera que está buenísima de aclarar es que la puedo hacer para todo. Sí, eso es verdad. Para salar la carne, para hacer un salteado, para hacer las ensaladas. La podés poner en un molinillo y te queda perfecta. Exactamente. La sal parrillera es la mejor sal que va, la verdad, dentro de lo que me respecta a mí. Bueno, acá estamos salteando. ¿Qué vamos a hacer con esta cebolla? Además que estamos... No, no, la vamos a caramelizar con el simple hecho, digamos, del salteado. No le vamos a poner azúcar, en este caso. Una vez que esté bien doradita y linda, la vamos a separar. Vamos a cocinar los matambres que tenemos acá. Que yo, por lo que veo, este matambre ya tiene un proceso anterior. Sí, este matambre está tiernizado. ¿Qué es tiernizar el matambre? Perfecto. Voy a detenerme un segundo en esto porque es muy importante. Dale. Hay una vieja técnica que dice que para tiernizar el matambre hay que dejarlo un día entero en el horno con leche a fuego mínimo. Sí. Eso es un gastadero de gas total. Más para esta época. Más para esta época. Es un gastadero de gas total. La realidad es que el matambre, si lo hervimos en leche, ya va a quedar tiernizado y va a quedar espectacular. La leche, al igual que la soja, activa el colágeno de la carne. Ahora un tip muy importante a la hora de hervir, si van a usar mi técnica, que es más rápida. Porque yo esto lo herví dos horas y ya quedó 100% tiernizado. Si ustedes ven la carne, ya la carne ya se desarma. Ya se desarma. Solo leche. Simplemente después la vamos a sellar en la parrilla. Es hervirla con leche y con agua. Porque si hervimos solamente con leche, va a tender a quemarse. Va a empezar a hacer la espuma, se va a quemar en el fondo y se nos va a quemar todo. Se nos puede pegar el matambre. ¿Hay alguna proporción, por ejemplo, tanto de leche y tanto de agua? Sí, yo uso mitad y mitad. Mitad y mitad. Uso mitad y mitad. Perdón, que sea leche entera, descremada, light, es lo mismo. ¿Leche de soja? Es lo mismo. No, leche de soja. Es lo mismo. Es lo mismo. Perfecto. Es lo mismo. ¿A vos cuál te gusta? A mí, bueno, yo estoy utilizando ahora la martona light. ¿La martona light? Sí. Bueno, puede funcionar la martona light. Había que probar. Porque eres solo lacto vegetariano ahora. Ah, ok. Él no come hoy. ¿Ah, no come? Hoy no come. Hoy no come porque va a comer Provençal, entonces. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Y viernes a la noche. Y viernes después de las dos de la tarde. Bueno, entonces ya tenemos marina. Ahora, esperá. Más allá de que sea un gastadero de guita la de fuego mínimo en el horno. Sí. Esa técnica también tierniza. Claro, es la original técnica. Original, está bien, es cara. Es cara, es cara. Es cara. Y es, aparte, pensar que en cierto fondo tenés que dejar el horno prendido todo un día o toda una noche. Perfecto. Y aparte es un peligro. Es un peligro. Es un peligro. Es un peligro. Perfecto, perfecto. Está bien, está bien. Listo. Fantástico. Fantástico. Bueno, entonces, en un ratito vamos a volver ya a subir, creo que con mi presencia en la terraza. Ya con mi presencia. Tremendo. Y vamos a empezar a sacar la sal, vamos a ponerle pimienta, vamos a jugar con un par de cositas. Muy bien, vamos. Ahí viene que... Claudio, vi un quesito ahí. Sí, acá, Marcela, te está esperando. Es un brie que vamos a usar después para... No me hagas esperar hasta subir. Te lo pido, por favor. Ya sé, te vamos a mandar un pedacito. Te lo pido, por favor. Yo sé que te gusta mucho el queso, yo lo sé. Me estoy desesperando. En un ratito, chicos, nos encontramos ahí arriba.